Esta droga no se acaba mis males Estoy dando lo mejor de mí No te mentí, tengo dos mitades Y ninguna lucha por mí Quiero saber cuánto es lo que vale Quedarte conmigo aunque esté así Se desgarran todas mis ganas Por lo que alguna vez yo seguí Baby, te pido perdón Pensé que sane, pero sabes que no No es por otra mujer, ni por otro amor Son todas las cruces que cargas hasta hoy Son todas esas miradas Mis toallas tiras Todas esas miradas Días que se pasan como si fuesen semanas Tengo poco tiempo y tengo que cambiar la cara Tengo miedo a su cínica mirada ¿Cuál sería tu cara si te digo que no puedo contestar hoy? Temas que se escriben pero sin motivación Con tanta sobrecarga no tengo imaginación Días encerrado dentro de mi habitación Buscando la manera de aceptar mi perdón Temas que se escriben pero sin motivación Con tanta sobrecarga no tengo imaginación Días encerrado dentro de mi habitación Buscando la manera de aceptar mi perdón Esta droga no saca mis males Estoy dando lo mejor de mí No te mentí, tengo dos mitades Y ninguna lucha por mí Quiero saber cuánto es lo que vale Quedarte conmigo aunque esté así Se desgarra todas mis ganas Por las que alguno de ellos seguí Esta droga no saca mis males Estoy dando lo mejor de mí No te mentí, tengo dos mitades Y ninguna lucha por mí Quiero saber cuánto es lo que vale Quedarte conmigo aunque esté así Se desgarra todas mis ganas Por las que alguno de ellos seguí Reloj, veloz No aguanto más Mi voz No aguanto más Subo Gente como Libros Reloj, veloz No aguanto más No aguanto más Subo Gente como Libros Reloj, veloz Reloj, veloz No aguanto más Subo No aguanto más Subo Gente como Libros Reloj, veloz Subo gas